tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo número 17 y mueva 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 la tortuguita mueva mueva tarata tata tata vamos la tortuguita tortuguitas tortugón en el capítulo anterior como a 0 en los capítulos anteriores parte 1 parte 2 está bien hacer como la parte 3 pero estamos en el capítulo 17 17 más que nada y nada estamos contentísimos sinceramente con el gremio bajo la disca de esa grande víctor salud para para víctor y un saludito muy grande 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 el pasito del solo hack un saludo para para solo hack y para víctor ahí estamos bailando porque no eso y bueno y bueno el capítulo anterior mostramos cómo hacer reun al nivel 30 sinceramente mostramos también en cámara que pescamos bastante pescamos bastante vendimos no vendimos etc bueno todavía no estamos para vender y esto que los dos rusos a ver esa que es grande que es grande que grande esa guerra de el víctor y nada uy este está re perdido está re perdido este este no sabe parar vamos a alentarlo tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes mi hijo tú puedes vamos que puedes puedes o no puedes y mirar los peki blinders está está tomas shelby como anda tomas shelby por orden de los peki blinders tremendo tremendo esa serie me gustó bastante sinceramente así que nada está bueno nuestro personaje principal etcétera bueno este capítulo lo que vamos a hacer capítulo anterior también voy a seguir comentando subimos lo que que viene a hacer esto donde está acá perfecto acá muy bien placas de energía más nueve tal más cero le pusimos la bendición quinto bonus le estaba esto estaba más cero lo vamos perfectamente bien etcétera esto para el hijo tú no esto ya está como para ir a j un perfecto ahora lo que quiero hacer estos par bastante bien lo que viene a hacer esta arma de esta espada maldita acá perfecto tenemos acá un poquito de intentos porque tenemos 36 won de tanto poner piedra etcétera el capítulo anterior lo que vamos a hacer vamos a ver si en este vamos vamos y yo sé que sí perfecto agrega una piedra espíritu con éxito bastante bien mola la perfecto vamos a ver esta vamos falló también de 10 está perfectamente de 10 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a comprar a ver a ver a ver que no cunda el pánico vamos a comprar donde esto acaba perfecto y ponemos ahí y ponemos ahí perfecto muy bien y ahora lo que vamos a comprar modo vamos a hacer dos intentos nada mi gente porque no a ver perfecto fallo intento muy pero muy bien no hay ningún problema vamos 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 si no lo hacemos atrás de cámara lo que estamos haciendo ahora ponemos sinceramente no tenemos ni nada por el estilo es el último intento si no lo hacemos atrás de cámara vamos fallo intento perfecto fallo no más con el pánico no hay ningún problema era bastante bien estoy contento estoy contentísimo no con la serie ustedes también etcétera y nada tenemos que tener fuerza contra demonios 70 tenemos y fuerza contra muertos tenemos 75 antes tendríamos un fuerza contra demonios tendríamos un 40 y pico etcétera tratan a nana 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 y nada y tenemos ahora esta armadura hicimos otra a propósito para ir a matar al hot un no al hijo de tu mi gente tenemos cuentas pendientes con ese jefe no en guabinados y esta es para ir a la reina slide así que que no cunda el pánico gente perfecta tenemos tenemos todo ahí y la idea como esta es la tercera parte de cómo hacer wall etcétera nada nada en el capítulo anterior estuvimos subiendo las piedras a más 5 sinceramente acá acá tenemos una nos quedó una más 5 muy pero muy bien esta zona más 4 está también vamos a ponerlas acá la juntamos y lo ponemos acá va a ser más espacio de tablas 4 está bien está perfecto no está ahora acá perfecto tenemos alguna gama 5 y ya les enseñé en el capítulo anterior y a capítulos anteriores también al principio de la serie había habíamos hecho piedras más más 5 si no mal me equivoco así que al hacer piedras más 5 vamos vamos a vamos a bueno por suerte nos queda una encima no tenemos ni bueno perfecto está de esta de 10 vamos a tratar a ver vamos a tratar de hacer otra más 5 no vamos a dejarlo ahí perfecto una vez que hacemos la piedra más 5 sea cualquiera no hay ningún problema en eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver cuánto están las las piedras más 5 y vamos a venderla lo que vamos a hacer es eso más que nada con más cola más 4 no no me interesa este saber no está no vamos a ver está a ver 70 o 70 o 70 o 70 o vamos a ver está 150 o 150 al parecer están a 150 o las piedras más 5 perfecto muy bien lo que se pierde son 15 won para subirlas al más 5 ahí lo que nosotros hacemos es es esto gente es esto perfecto nos vamos a tener por panel como war a ganar one en esta tercera parte en este capítulo 17 si no mal me equivoco dio 17 pero ahí está vamos zona neutral etcétera con nivel 75 van acá van a a bosque rojo comienzo etcétera van a metinar sacan lo que van a hacer piedras más 4 después las convierte como les enseñé acá piedras piedras de más 4 a más 5 piedras de más 4 a más 5 y lo que hacemos es lo siguiente es poner la piedra de más 5 le ponemos acá 150 voz y hacemos un rico wow mi gente 150 esta es la tercera parte de cómo hacer bon ponemos las piedras más 5 en el comercio la vendemos no más la vendemos mi gente y así sea según vendiendo piedras más 5 sinceramente pueden vender piedras más 9 lo más complicado lo vamos a hacer más adelante así que era contentísimo gente el capítulo anterior mostramos cómo pescar y cómo vender bolas de bendición y mostramos lo que viene bien hacer cómo se sube cómo conseguir los los materiales de para subir la el set de energía a más 7 más 8 y más 9 perlas brillantes a poner brillante con ese de última vamos a ver que no no lo encuentra el sistema medio raro acá esto gente está en el capítulo anterior de cómo obtener estas perlas así que vale bastante bueno esto así lo mostramos en el capítulo anterior nos mostramos donde lo que jefe lo tiran etcétera y todo eso para subir la las placas de energía más 9 el collar de energía más 9 etcétera materiales importantes lo mismo que hay que tener fragmento fragmento de hielo y fragmento fragmento de tierra como vemos acá también para subir del más uno al más ahí también necesitamos esto y necesitamos fragmento de hielo esto también y todo esto todo esto un trozo de gema azul también etcétera la nana perfecto esto lo necesitamos y donde lo da en metiñando lo que nación en el bosque rojo con nivel 75 gente todo estos materiales etcétera para hacer buen etcétera vender vender bastante bien y nada contentísimo mi gente era un vídeo cortito sí para mostrar también una otra manera de cómo hacer hubo más que nada mientras yo muestro y repasamos cómo hacer hueón etcétera para llegar lejos y todo eso que está la tercera parte de capítulo 17 les voy mostrando acá esto que el otro a ver acá dividimos y tenemos acuérdense que los metines tiran wones o sea monedas ya nos juntan cinco monedas ya lo dividen y recibiste dos hueón con la cantidad de cinco monedas de ya no perfecto bastante pero bastante bien bastante bien bastante un poquito de todo un poco y un poquito de todo bastante bien mi gente bastante bien esto no habíamos comprado esto así nos quedamos así y nada ya que le pasa a este que le pasa a que quiere pelear hacen la salen a leer de pegada le empezaba a pegar así que nada gente atrás de cámara lo que voy a hacer es obtener me tenía la full quiero tener 4 mil won atrás de cámara sinceramente como les enseñé pescando y subiendo piedra del más 4 las más al más 5 metineando sacando monedas yang para dividirlo dividirlo siempre en 5 para para obtener los hueón por por cinco monedas ya y subir a la reina de slain etcétera para para matarla sacar cambios revenderlo esto lo hicimos todo esto lo hicimos en los capítulos etcétera como les mostré lo voy a hacer atrás de cámara no cuando corte este este gran capítulo por el simple hecho que necesito ya tenemos esto ya lo esto lo compré al más cero y lo hice yo lo hice yo el capítulo anterior subimos la o sea pues le pusimos las piedras que estaban en más 4 le pusimos a más 5 nos costó un poco un poquito de buen simple pero bueno yo le estoy enseñando enseñando acá en este en estos gran grandes vídeos hacer bono etcétera así que no acunda el pánico ya tenemos la armadura bien es fuerza contra jefe y fuerza contra me tienes perfecto y falta falta zapatos que se lo vamos a comprar a met in items saludo para él me tiene ya tiene un gran cliente me parece que acá en el chat a ver tiene no nos mostró por comercio que viene a ser esto igual se lo pasamos por ejemplo nos falta zapatos para ir al hop tune y matarlo más ram matarlo poder matarlo zapatos pendientes y brazalete antes nos faltaba así por ejemplo lo sacó el inventario para que para que vean antes nos faltaba así porque tienen que tener así fuerza contra jefes esto lo que tenemos contra jefes 1 2 3 3 3 partes nada más y ahora tenemos lo que van a hacer cinco partes perfecto 5 partes y falta estas tres nada más que hoy a la noche lo que voy a hacer voy a meter ya la full que pidió 2.000 won así que vamos a petinar a full ganar 2.000 won y comprarle los zapatos para que nos quede más que nada que nos falte esto nada más en el sentido que nos falte esto porque digo esto porque nosotros necesitamos la opción de fuerza contra jefes más 10 acuérdense de eso eso es lo principal y esto tiene fuerza contra monstruo y fuerza contra me tiene fuerza contra monstruo fuerza con la mentira etcétera data fuerza contra monstruo nada entonces nada es eso gente ahí estamos ahí estamos mi gente sin más rodeo que decir vamos a cortar les mando un gran saludito muy pero muy grande sinceramente le mando un saludo muy grande a lo quieren hacer a ver dónde estás dónde está que no te veo no está conectado dónde está dónde está saludarlo bueno así que un saludo un saludo para todos igual igualmente la verdad muchísimas gracias está la tercera parte de cómo hacer bond bastante de una manera fácil le van me tenían suben y sacan metiñando lo que nacer de piedra más de más 4 a más 5 y lo ponen en venta y ya está es muy muy buena la manera porque gastan lo que viene a ser 15 won y lo invierten y lo venden y lo ganan a 150 hubo más que nada así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortu y nos vemos para el próximo capítulo de esta gran serie al filo de mi daga chau